¡Hola! ¡Ahorita nos vamos! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Ahorita nos vamos! 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 ¡Sí! ¡Ahorita nos vamos! 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 Se llamaba cochinón o algo así. Pero a mí el pitufo que más me gustaba era el que decía. ¿Podemos quitar la musiquita? Decía. Ay, tú. ¿Alguien trae una zanahoria? ¿No? ¿Alguien trae un pepino por ahí? No, no, por ahí, no, por ahí. ¿Qué es eso? No, no, chíquenme, ¿cómo es un memorero? Bueno, lo que sea. No, lo que sea, no. No, en una convención dije lo que sea, que sea la musiquita. No. ¿Qué traes tú? No, 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 se pueden comer. ¿Qué es el huevo, gordito? ¿A quién esperaban? ¿Al conejo de Pascua? Pues no, soy yo. El conejo de la suerte. Esa fueron unas películas que yo he divertido muchísimo. Eran las películas de Mike Myers y yo tuve que hacer al doctor. Yo cante este tema. Es muy sencillo. Te voy a cantar. Solo para ti. Ok. El momento de que bravo tipo de un clon. Aquí yo lo admití, o sea, Los mandos nunca dicen que ser bueno es tan fácil Me crees tu bebé, no puedes ignorarme Yo lo quise aquí, con deberes, tu trabajo sí Haciendo un buen imperio, que cosa de poder Mi gran corazón yo le iba a regalar Pretendí ser su leyenda A cambio iba mal, lo fui con almas muy malo Pero tu corazón, besar de otra forma Del pecho me salió, pero yo de mí, se la vi Hay uno que a mí me gusta mucho Que se llama Robin Dao Desde mi teléfono, que dice ¡Oh, niño! ¡Esto sabe que me dejen de la botella! ¡Eres un estúpido, Bruce Willis! ¡Eres un estúpido! ¡No va a ganar de su culpa! Y además, te lo que a Mario Castañeda Igualito con Cuba Porque es una princesa, fresa, mensa, loca Pero pasaba toda asignada Y hay que tener los rumos morgosos Y además, canta y dice ¡Esto es rumo! ¡Esto es rumo! ¡Esto es rumo! ¡Esto es rumo! ¡Es una princesa rugosa! Che, Naruto loco, me cago ¡Esto es rumo! ¡Esto es rumo! ¡Esto es rumo! ...no presten por más necesidades, que sigan practicando su luz y las ideas de cantar en el perro. No se pierda de los caminos de la vida, corran de los datos negros y recuerden, aquel que traiciona sus ideales es escolha, pero aquel que traiciona sus amigos es peor que es escolha. Es el panache en la tarde. ...necesitamos todo eso para cambiar este planeta, necesitamos hacer algo por nuestro planeta, porque si no, nuestro planeta se va a ir al bote de la basura. Ustedes son los de esos hijos que pueden cambiar. ¿Cuál es por toda la gente que sean negros, blancos, blancos, negados, chamarros, especiales, como ustedes humanos, como ustedes humanos? ¿Habamos algo por nuestro planeta muchísimo? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos por acá! ¡Qué feliz estoy! ¡Qué feliz estoy! ¡Qué feliz estoy! Nos vamos a suicidar. ¡Un suicidio! ¡Un suicidio! ¡Un suicidio! Si es que si te suicidas te mueres y no... ¡Si te mueres te mato! Cuando te vuelves a ver... Cuando te vuelves a ver... Cuando te vuelves a ver... Miras arriba como brilla el cielo... Fantasias llegas sobre un mundo nuevo... Fíjate bien... Tu futuro empieza a brillar... Dentro de poco podrás... Lancharte solo a volar... Siente el ritmo que me hace vibrar... Hay un aire nuevo al respirar... ¡Oh, oh, oh, oh! Te está pidiendo el corazón... Necesitas otra dirección... Pero antes de marcharte aquí... ¡Oh, oh, oh! Quiero saber... Saber... Cuando te volveré a ver... ¡Oh, oh, oh, oh! Cuando te volveré a ver... ¡Oh, oh, oh, oh! Cuando te volveré a ver... ¡Oh, oh, oh, oh! Quiero saber... Cuando te volveré a ver... ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias por ver el video.